Desde que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar Contigo Te muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Fumia Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Me muero de amor Y muero por vos Y muero por vos Saludos para toda la banda sonidera Internacional Grupo Los Asguíes En ese cuarto de hotel